gran bingo pro construcción santuario divina misericordia y virgen de guadalupe los esperamos este domingo 27 de agosto del 2017 a partir de las 10 am después de la misa local santuario valor 3 dólares los premios serán canastas de víveres con valor superior a los 30 dólares habrá venta de comida como hallacas ceviches caldo de gallina arroz con pollo y muchas delicias más